Música Dios mío en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, te doy mi auxilio y mi liberador, Señor no tardes. Presentemos nuestras intenciones queridos hermanos para la celebración de la Santa Eucaristía oro por los enfermos, por quienes están privados de la libertad, por quienes están pasando por momentos de dificultad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo. Pidámosle que tenga piedad de nosotros que también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos para que restaure los dones creados y para que conserve lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Nahún He aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz. Celebra tus fiestas, Judá, cumple tus votos, que no pasará más tiempo por ti, el perverso. Se acabó la destrucción. Pues restaure el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Los desoladores los habían asolado, habían destrozado sus sarmientos. Hay de la ciudad sanguinaria, toda ella mentira, llena de rapiña, insaciable de botín, ruido de látigo, estrépito de ruedas, galope de caballos, brincos de carros, salto de caballería, brillo de espadas, fulgor de lanzas, heridos sin cuento, montones de muertos, cadáveres sin fin, tropiezan en cadáveres. Echaré sobre ti inmundicias, te deshonraré públicamente. Todo el que te vea huirá de ti diciendo, Nínive está desbastada. ¿Quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Yo doy la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Pero ahora miren, soy yo, solo yo, y no hay Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y yo curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afilé el rayo de mi espada y empuñé en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Yo doy la muerte y la vida. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, o que podrá dar para recobrarla. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad les digo que a algunos de los aquí presentes no gustará la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Luego de la discusión que tiene Jesús con Pedro, Jesús quiere dejar en claro un mensaje para todos. Lo cierto es que cuando el texto del Evangelio nos habla de Pedro, no solo nos habla de una persona, sino de toda una comunidad. Lo que significa que ahora se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Jesús es el fundamento de la iglesia y nos la ha confiado a nosotros siempre y cuando abracemos el misterio de la cruz. Es Él quien la sostiene, guía y acompaña recordándonos que para poder seguirlo debemos escucharle. Y esto solo es posible si nos negamos a nosotros mismos. Es decir, a nuestra manera de pensar muchas veces tan limitada. Este es precisamente el mensaje que el profeta Nahún le dirige a su pueblo que hemos escuchado en la primera lectura. El profeta le recuerda al pueblo que por su terquedad despreciaron la alianza y perdieron la bendición. Por eso el Señor nos pide confiar plenamente en Él, ya que Él nunca cierra los ojos ante el dolor de sus hijos. Y Jesús en su programa de vida tuvo muy en claro lo que es la realidad de la cruz. Y nos advierte a los seguidores que seguir a Jesucristo sin la cruz es un seguimiento incompleto. La cruz es una realidad que cada uno de nosotros debemos asumir con toda la fe. Por eso San Pablo nos va a decir que la cruz es escándalo para muchos. Porque en medio de un mundo tan facilista, tan hedonista, donde a veces algunos predican una teología del no sufrimiento, hablar de cruz puede ir en contravía de lo que el mundo propone. El mundo propone una mentalidad hedonista, darle gusto a todos los placeres. Y de hecho nos da miedo el sufrimiento. De hecho pensamos que el sufrimiento es un castigo. Por eso vivimos inmersos en el drama existencial de un sinsentido de vida. Por eso es interesante que nosotros al seguir a Cristo, lo sigamos con la cruz. Es tomar la cruz. Nosotros a veces utilizamos una cruz muy pequeñita, no sé si como adorno, o sabemos la convicción y la responsabilidad que implica llevar esa cruz. Nosotros tenemos un concepto vitalista un poquito tergiversado, porque pensamos que ganar la vida es disfrutar la vida en el pecado. Por eso escuchamos a muchos decir, es que la vida hay que disfrutarla, porque la vida es solamente una. Pero nos pasamos disfrutando la vida en medio de los vicios, de la degradación, cuando lo que estamos haciendo es perdiéndola. Y llegamos a un estado de la vida y activamos el retrovisor de nuestra vida personal y podemos decir, Dios mío, perdí mi vida, pero no gané absolutamente nada. Cuando la vida la entregamos, la donamos, nosotros le damos pleno sentido a la vida. Y cuando estamos pensando que al gastarnos por los demás, estamos desperdiciando nuestra vida, estamos pensando de una manera muy equivocada, porque lo que estamos es ganando vida. Por eso Jesucristo le dio sentido a su crucifixión, porque desde la cruz Jesús donó su vida, la entregó y ganó resurrección. Yo los invito, queridos hermanos creyentes, para que asumamos la cruz con mucho amor, para que relativicemos el ganar el mundo, porque uno podrá ganar el mundo y podremos tener prestigio, fama, dinero, puede que en nuestra vida no esté presente el sufrimiento, pero cómo está nuestra alma. Al fin y al cabo, cuando llegue la muerte, todo lo que hace parte del escenario natural, material, acá se queda, no nos llevamos absolutamente nada. Lo material no es un aval ni una garantía para la salvación de nuestra alma. Pensemos en nuestra alma. No solamente tengamos un concepto tan reduccionista del hombre al pensar que es solamente placer y materia. También tenemos que ser conscientes de la espiritualidad que debe estar presente en la vida de cada uno de nosotros. Sigamos al Señor y sigámoslo constante y perseverantemente. Que la Virgen nos bendiga. Vengo Señor a ofrecerte este pan, este vino, este fruto divino del cielo y te ofrezco este don para que lo bendiga Señor. Quiero ofrecerte, entregarte este cali sagrado de vino, esta copa divina, esta ofrenda Señor, es toda para ti. Quiero suplicarte y ofrecerte, quiero entregarme Señor y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Quiero suplicarte y ofrecerte, quiero entregarme Señor y renacer, en ti encontrar la bendición, todo el amor que tú nos puedas regalar. Oremos hermanos para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica Señor en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre, vives para siempre, luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y fuente de vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Cantando. Dios del Universo, santo es el Señor, osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo, osana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Te alabamos, Padre Santo, porque tú eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los hombres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos y el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique esta ofrenda para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo. Lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha mientras esperamos su venida gloriosa, ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y conceda cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora Señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el Papa Francisco de nuestro arzobispo Ricardo del orden episcopal de los permíteros y diáconos de los oferentes y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino con María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y los santos y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes. por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en Cristo que nos hizo hermanos con su cruz dense la paz como signo de reconciliación por eterno de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad cordero de Dios que quites el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quites el pecado del mundo darnos la paz darnos la paz darnos la paz este es Jesucristo él es el cordero de Dios el quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna creo Jesús mío que está real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti amén por tu cuerpo hecho pan ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está yo soy el pan de vida dice el Señor el que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí no pasará sed oremos acompaña siempre Señor con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar haznos dignos de la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor consagrémonos a la Santísima Virgen María oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto a vos consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser que soy todo vuestro Madre bondad guardadme defenderme como hijo y posesión vuestra amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes pueden ir en paz madre madre purísima madre purísima Luz del consuelo, reina del cielo, reina del cielo.